Oto colocó los ojos, Rodolfo mostró los ojos con horror, dos globos rojos, torros con poco fósforo, como bolsos fofos, con bolos hombros, sollozó, no, doctor, loco no, sorso corvo, lo frotó con yo, rogó, poflojos los codos, polos como yo, nosotros no somos ogros, flor tomó los mohosos polos, color corcho o groso, con gozo comprobó los shocks con los focos, los tronó, brotó polvo con ozón, Rodolfo oró, no, lloró con dolor, no, no, doctor, shock, no, sorso corvo, con monótono rostro colocó los pomos, ocho con gormol, dos con bromo, otros con cloro, Rodolfo los nombró, doctos, colosos, con dolorosos tonos los honró, como no los colmó, los provocó, orcos, zorros, los lobos, manos, rayosos, flor, con frondoso dorso, lo tomó por los hombros, sol socorro lo coronó como robot, con ozco gorro con plomos, Rodolfo, con fogoso horror, dobló los codos, forzó todos los poros, chocó con los pomos, los volcó, soltó todos los codropón, sorso corvo, rodó como tronco, flor convocó, pronto doctorado, pronto, con cloroforma, yo lo cojo, Rodolfo, lloroso con mojos los confrontó, como toro bronco, tomó rojo pomo, gordo como borrón, flor, sonó como gombo, rodó como trompo, zozobró, oto, solo con Rodolfo, rogó como follón, rogó con dolco, Rodolfo, don Rodolfo, yo lo conozco, como doctor, no soporto los chocs, son lo forzoso, yo los propongo con hondo dolor, yo lloro por todos los locos, con los chocs los compongo, Rodolfo sopló ronco, no doctor, no, los chocs no son los modos, los locos no somos pollos, los chocs son como, como hornos, o como potros con motor, son sonoros, como coros, o como cornos, no doctor, los chocs no son los forzoso, son solo los poco costoso, los cómodos, los ortodoxos, lo pronto, los locos, doctor, los locos somos otro cosmos, con otros otoños, con otros hoy, doctor, nosotros, nosotros, no somos lo morboso, somos lo poco ortodoxo, doctor, otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los olmos, o como formó los osos, o los chocs, o los hongos, nosotros somos colonos, nosotros somos los locos, nosotros somos los locos, los otros son los loros, yo no los compongo con chocs, yo no los troncho, yo no los rompo, yo no los narro, Rodolfo monologó con honroso modo, probó, comprobó, como los chocs solo son lo otro, oto, sordo, como todo ortodoxo, no lo oyó, lo tomó por tonto, trocó todos los pros, los borró, solo los soportó por follón, obró condolos, Rodolfo no lo notó, otro rondó los pomos, tomó dos con cloroforo, como molotovs los botó, Rodolfo con los ojos rotos mostró los rojos hombros, notó poco dolor, borrosos los contornos, gordos los codos, con horroroso torsón, rodó con hondo sopor, Rodolfo soñó, soñó con rox, con blondos nomos, con blondos nomos, con pomposos tronos, con pozos con oro, con foros boscosos, con olorosos lotos, todo lo tocó, los solmos con cocos, los conos con oporto rojo, los bongos, con tonos como foxtrot, otro lo forró con tosco cordón, los sopocó, Rodolfo solo roncó, su socorro tomó poco color, flor, con bochorno, tomorrón, lloró. ¡Oh, doctor Otto! ¡Oh! ¡Nos hablamos o no lo trompón! Otto contó cómo lo controló, su socorro rogó. Otto, pospón los socs. No lo pospongo, loco o no loco, yo lo fodo, no soporto los rollos, pronto, ponlo con gorro. Flor, notó. ¿Cómo, doctor? ¿Ocho bols? No, no, ocho, todos los bols, yo no solo drogo, yo damo, o lo damo o lo corrompo como bronzo. ¡Oh, no, doctor Otto! ¡Oh! ¡Cómo, monso no! ¡Cómo no, sor socorro! ¡Oh, sor socorro! ¡No soporto los complots! Otto, con morbo soltó todos los bols, los prolongó con gozo. Sor socorro, con sonrojo sollozó. Flor, oró por Rodolfo. Rodolfo roló como momo, tronó como mosca. Otto, lo nombró. ¡Golfo, lo corolloso! ¡Dogo rojo! Rodolfo, sosobró con son son momo. Otto, cortó los shocks.